¡Buenas veces! ¡Arrancan! ¡Chamacos! ¡Estamos vivos solo por hoy! ¡Hoy es martes 24 de noviembre! ¡Estamos a un día del mero día! ¡Estamos a un día del mero día! Bueno, ya llegará el momento porque ahorita... ¿A quién le importa, verdad? Pero estamos a un día del gran día, el 24 de noviembre. Y como que la naturaleza... Ayer ya lo estábamos platicando, me acordé. Siempre nos recuerda que no nos creamos tanto y que realmente nos enteremos de qué tamaño somos y dónde estamos deambulando por muy poco tiempo. Ayer a las 2.41 de la tarde hubo un temblor con epicentro a 48 kilómetros de San Marcos en el estado de Guerrero que tuvo, según el Sistema Sismológico Nacional, una magnitud de 5.6 grados. Aquí se disparó la alerta sísmica, miles de personas salieron de edificios, oficinas, domicilios. Oficialmente no hubo daños ni lesionados, pero sí, como siempre, nervios, pantalones manchados. Desde luego, en Santa Fe se desgajó otro tramo de talud, pero poco. No, bueno, sí es poco. Pero poco, poco. Otra ladera. No, 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 poco. O sea, del talud, poco, debajo del predio residencial vista del campo. No se olviden todos los que vivimos en, iba a decir yo, en este Valle de Lágrimas, que es el Valle de México, que estamos sobre una zona sísmica y que todo el tiempo debemos estar aprevenidos, porque puede empezar a temblar en 5, 4, 3, 2... ¡Va a mi galería mañanera! ¡Órale! Aquí tenemos en la galería, Chamaco, es una obra que mucha gente todavía no entiende o todavía no cree, porque estamos hablando del futuro que siempre se nos viene encima, pero que no ha pasado, y faltan muchas cosas por pasar para llegar a este punto. Se llama Vía Express al nuevo aeropuerto. Si todavía... ¿Hace cuánto Andrés Manuel estaba proponiendo otro aeropuerto, no? Hace como 10 días. Hace 15 días. Hace, sí, hace como 15 días todavía estaba proponiendo otro aeropuerto, pero por el proyecto que quedó, vamos a llamarle así, o sea, el que ya está machinado, el jefe de gobierno del DF, el Bubis Mancera... ¡Chichis pa' la banca! Anunció Bubis en mano que el último día de noviembre va a presentar a la Asamblea Legislativa del DF, su proyecto de presupuesto, que va entre los... ¡Ay, no me hagan caso! ¡Ciento setenta y tres mil, ciento setenta y cinco mil millones, algo del estilo! Una de las obras de infraestructura que pretende impulsar con ese dinero es la construcción de un transporte exprés hacia el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México que será construido en el Estado de México. Es como... ¿Hazte cuenta algo también hecho como la Línea 12? No, este, pero ya sin desnivelarse, es tecnología de punta y de punta ya sabes de qué, no, entonces... Que hagan una ciclopista también, señor. Ah, sí, también, apúntale, que también apúntale, que quiere una ciclopista, quiere una ciclopista, sí, sí, como... ¿De dónde a dónde la quieres? ¿A la aeropuerto, al nuevo aeropuerto? Sí, pero ¿de dónde? ¡De tu casa! ¿De tu casa? ¿Quieres de tu casa? ¿De tu casa al aeropuerto? ¿De dónde necesitas la ciclopista? ¿De dónde? De Chilpancingo, de la Glorieta de Chilpancingo. De la Glorieta de Chilpancingo. De la Glorieta, señor. Ya no hay Glorieta. Ah, sí, como... Pero de pronto, de pronto es muy difícil dar este tipo de malas noticias a determinada gente, pero... Donde pasen también. Ya no, ya... Está muy cañón decirle a la gente este... Es la vía de mulitas. Sí. ¿En qué te viniste? ¿En carretela? Exactamente. De cuando había carretelas y cuando se venía. Entonces, imagínate... Imagínate de qué tiempos hablamos. Que desde la Glorieta de Chilpancingo... ¿Cómo le digo que ya no hay Glorieta? Pero, en fin. Hablaremos de ese asunto si el Eterno nos brinda oportunidad. Si bien la Ciudad de México es el principal destino de este agriopuerto, habrá que ver cuánto estará dispuesto a poner el gobierno local para trasladar a los viajeros que utilicen el nuevo aeropuerto. Que estará en funciones, dicen, en una primera etapa, en el 2018. En estos momentos ya hay infraestructura para llegar a los terrenos donde se levanta el nuevo aeropuerto. Por carretera está el circuito exterior mexiquense, que por cierto, nada más por decir, el dato, construyó OHL. ¿Se puede entrar por el bordo de Sochiaca? ¿O pueden entrar por Aragón? Si de metro se trata... Ahorita te doy más datos. Ahorita te doy más datos. Lo conozco. Lo conozco. Es voraz, es lambreado. Si están las estaciones Pantitlán, de ahí confluyen la línea 1, la 6, la 9 y la A. Y la paz de la línea A. O desde la estación terminal aérea que se encuentra en las inmediaciones de la terminal 1 del actual agriopuerto. Por eso no podemos construir desde lo que fue la glorieta de Chilpancingo, porque se trata de que donde llegue más gente cerca del aeropuerto haya un transporte express que te lleve directamente al aeropuerto sin hacer las paradas que se te antojarían en el trayecto. Sino directo. La intención del jefe de gobierno está acorde con la necesidad de poner en funcionamiento la nueva terminal aérea. Pero es necesario saber con cuánto le va a entrar el gobierno del Estado de México. Porque Herubiel gasta mucho en fotos y... El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje. El maquillaje de las chapitas es carísimo. Sí. Y mire, yo sé lo que te estoy diciendo. ¿Sabes de dónde está hablando? ¿Sabes de dónde está hablando? Es un anal. Es un gasto. ¿Ustedes tienen viejas? Sí. ¿Ustedes saben cuánto... La maquillada, o sea, es una feria. Porque a los 16 años, bueno, hasta con crayolas Carmen, ¿no? Pero ya después tienes que comprar algo más elaborado, ¿no? Algo más para pintar coche, ¿no? Siempre sale... Y ya no hablamos de bisturí. Ya no hablamos de eso. Ya habrá hablado el doctor Mancera con el doctor Ávila. Porque son doctores. ¿Lo sabía usted? Doctor de la Rosa. Doctor en Derecho Penal y el otro es doctor Honoris Causa, creo. El doctor en Derecho Penal es Mancera. Y Herubiel es doctor en qué? Doctor en Derecho. Pero de ese Derecho, ¿no? Doctor, doctor, fíjate. ¿Habrá hablado el doctor Ávila con el doctor Mancera? ¿De a cuánto va a ser la dosis que tendrán que poner todos ustedes? ¡Órale! 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 Oigan, chamacos, aquí tenemos también esta obra que ustedes conocen muy bien. Y además, a lo mejor es parte de nuestro folclor. Por lo menos, así lo dicen en el mundo entero. Y se titula La burra nuera arisca. Henry Monster Peña Nieto, presidente de todos ustedes, participó en la Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras. ¿Para qué arman eso? ¿Para qué sirve eso? Para nada. ¿Para qué sirve? ¿Qué país sirve eso de América Latina? Parece título de un sketch del doctor Chunga. Sí, sí. ¿Para qué organizan? ¿Por qué organizan? Fíjate, fíjate. ¿Cómo? ¿Alguien se acuerda cómo se llama? ¡No! Nada más que fiscalizan. ¿Eh? Nada más que fiscalizan. Pero fíjate. A ver, déjame acordar, a ver si me acuerdo cómo se llama. Espérame. Déjame ver. Participó en la... ¡Ah! Voy a tomar. Sí. Participó en... La Asamblea de la Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras. ¡Ah! ¡Puta! ¿Qué siglas tiene? No, 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 no. Imaginen ustedes. ¡Ah! ¡Ah! Ya viste. Dicen la cabina. Por favor, que el doctor no mame, por favor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es para ti! ¡Exactamente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Y dice Ramiro, ¡ay, por qué no! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, en esta curiosa asamblea, el presidente de ustedes reconoció, reconoció la incredulidad de la sociedad en los alcances que pudieran tener los sistemas anticorrupción y de transparencia del país. Fíjate, no podemos hablar mucho de adelantos científicos, pero de adelantos humanos, o sea, está asumiendo que nadie le cree. Pero lo está aceptando. Hoy viene nuestro psiquiatra, ¿no? De cabecera. Hay que plantearle este caso, porque acuérdate que la primera cosa es la negación, ¿no? No, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Está llegando a decir, es que nadie nos cree. ¿Ya se dio cuenta? Por eso te digo que estamos llegando a un punto... O sea, acuérdate, el hombre llegando a la luna. Hay que ver quién le escribió el discurso. Exacto. También, también, habría que ver, como dice Fernando Coca, que no cree ni en la sombra de Dios Padre. Dice, o a ver quién le escribió el discurso. Suponiendo que el señor, el presidente de todos ustedes, lee lo que le ponen enfrente sin saber lo que está leyendo. Casi nunca sucede. Esa es la versión de Fernando Coca. Señor. Es la versión de Fernando Coca. O sea, yo ya estaba hablando de un adelanto de intelectual. Sí, señor. Y Fernando Coca puso la otra tesis, que desde luego dejamos a su consideración, porque la mejor opinión es la de usted. pero de corazón o leído dijo estar convencido, o sea, a partir de la incredulidad de la gente, que con el paso del tiempo y un ganchito, esas instituciones se acreditarán por su eficiencia, por la mayor transparencia, por la rendición de cuentas de la función pública. O sea, dice, dice, olé, que sabe que nadie cree, pero que estas, estas nuevas, estas nuevas instituciones convencerán a la gente de la gran voluntad de cambiar al país. Son muchos los casos que han provocado pues que la gente no crea en ninguna intención de los políticos en cuestiones de transparencia. Perdón, 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 que ya acabaron de desayunar. Sí, para que luego no les vaya a hacer daño, ¿no? Y luego estén ahí dejando rastro hasta... porque hay cosas como Casas Blancas, por ejemplo. No. No. Contratos a empresas adecuadas. No. 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 se caen en la primera brisna, ¿no? O sea, son algunos de los motivos por los que la sociedad no cree en las autoridades. O sea, no es de gratis. No es de gratis. Es que no creen. Es que... incrédulos. No, 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 no. Por eso a Santo Tomás se hizo vino. No creas que... te tomas el de los plátanos. Hermano, a quien tú le reces... El rincado, por favor. Ante tú, ante quien te inques, todos nosotros respetamos, ¿no? Sí, creencias. Porque... Porque la vía espiritual finalmente es vía espiritual con cáscaro, sin cáscara. Y fíjense, y si nos vamos a los otros niveles de gobierno, nos vamos a dar cuenta que en los municipios y en los estados, pues tampoco hay confianza, ¿no? Y qué decir, por ejemplo, de los jueces, que son uno de los poderes menos fiscalizados. O, ¿qué les digo? Del legislativo, en donde la opacidad reina en cada uno de los actos de los legisladores federales y locales que se autorizan, bolsas enteras, millonarias de recursos para hacerse campaña. La sociedad civil ha impulsado las leyes anticorrupción, la ley de transparencia, la de rendición de cuentas, ante la actuación, ante la muy triste, ante la muy vergonzosa actuación de la casta política que siempre ha visto los recursos públicos como parte de su patrimonio personal. Tiene razón el presidente de ustedes. Hay incredulidad, nadie cree en que los políticos sean transparentes, pero hay confianza en las organizaciones de la sociedad que están trabajando en intentar cortarle las uñas a los que usan la uña, en darle de manazos a quien mete mano, en cortarle las alas al que todo te vuela. O sea, hay mucha gente trabajando en este momento para que los políticos dejen de hacer lo que están haciendo y hagan por lo que se les paga. ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento seis de la... ¡Ah, ya llegó la señora! ¡Vámonos, sí, chiquitos! Seis de la mañana, 48 minutos, estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Órale! ¡Vámonos, sí, chiquitos! ¡Vámonos, sí, chiquitos! ¡Vámonos, sí, chiquitos!